El toátara es uno de los pocos representantes supervivientes de un grupo de reptiles que existían en la era mesozoica. El toátara tiene dos ojos y un tercer ojo en la parte superior de su cabeza, que le ayuda a controlar su temperatura interna. Los toátaras son animales solitarios y nocturnos, y su dieta se compone principalmente de insectos y otros invertebrados. Son animales longevos y pueden vivir hasta 100 años en cautiverio.